Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Mira chicas, de momento vamos a meter todo eso en nuestro cuarto. Ya he quitado todas las cortinas que había. Esto es pan. Aquí tengo cortinas que ya he quitado. Y bueno, pues aquí está el carrito de mi nieta que vendrá ahora dentro de un ratito. Aquí está Lola. Sí. Lola, date una vuelta para que te vea. Hola, Lola. 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 A ver, a ver, una vueltecita a la Lola. Lola. Venga, una vuelta. Sí, sí, ya. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, a vigilar la puerta. Véis, y así estamos porque también estamos esperando a que venga el señor pintor que estará al caer. Aquí en Almería es muy difícil conseguir pintores, ¿eh? Y si los consigues no es de hoy para mañana. Y vamos a ver, este es el jardín de la entrada, el limonero que ya lo hemos quitado, jamonillo, marilla, y aquí chulo, y un super maracuyá, y otro jardín, esta es la fruta de la pasada. Bueno, os dejo innovación. Hoy quería enseñaros unas compritas muy poquitas, porque ayer pues estuve dando una vuelta por Almería, bueno pues porque tenía que hacer compras y cosas de esas, y entonces me pasé, me pasé, me pasé, me pasé por un bazar y estaba todo lleno de cosas de Halloween, estaba incluso ya poniendo algo de Navidad, pero todavía no, carísimo el bazar. Bueno, es que todo está carísimo, la verdad es que no sé dónde vamos a llegar. O no comemos y hacemos manualidades, o comemos y no hacemos manualidades. En fin, os voy a enseñar lo que me traje de harinita. Me traje esta tela de arpillera, que era la más barata que había, vale 4,50. Bueno, pone que es de lino, eh. Bueno, pues de lino. Y mide más o menos, más o menos, pone 25 por 2 metros. Eso, sí. Esta. Vale. La cogí allí, cogí esta olla, para ahora, para mandarla en la email de Halloween, Halloween. Pues esto, que traen 6, y me costaron 1,99. Bueno, esto era barato. Esto, pero es de plástico, eh. Y son negras y no tienen nada de contar. Esto lo cogí del bazar. Y después, también, mirad, cogí en el bazar, que esto me gustaría abrirlo para que lo vierais, porque me parece chulo. Iba cogiendo, pero es que, no se puede. Y entonces dije, bueno, pone uno, y si el año que viene lo ponen, o cuando se vaya a Halloween, esta gente no pone nada, esto está ya lo digo yo, eh. Esta gente lo guarda y el año que viene lo volverá a sacar. Porque lo que, lo digo porque lo que había allí de Navidad, al igual que en Prima, que también fui, había algo de Navidad y era lo del año pasado. Pues mirad, cogí esto que me costó. Ah, pues esto no tiene precio puesto. No me cuesta. Mirad. Cogí esto, que me pareció muy mono. Está hecho en goma eva, porque lo estoy tocando, gordote. ¿Veis? Y mirad, qué chulo. ¿Veis? Mirad, qué chulo. Esta es una, trae tres. Esta es otra. Y esta, que es otra. Pero no sé cuánto valen. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo cuánto me costaron. ¿Qué más cogí en el bazar? Pues el otro día viendo un videíto de Scrapchic Eva. ¡Eva! ¡Hola, mi madre! Si no la seguí y a su canal porque hace monería, pues le vi que ella hablaba muy bien de la uña de J.I.E. Y encontré muchas, pero cogí estas dos. ¿Vale? Que decía que van pegadas y tal. Estas, pues, para ponerte una. Y estas, pues, para hacerte la manicura. Porque tengo las manos destrozaditas. Y cogí estas dos, que me parecieron monas. Mucha fantasía, pero bueno. Me parecieron muy, muy bonas. ¿Qué más? A ver, os enseño. Cogí arandelitas plateadas. ¿Veis? Un paquetillo de J.I.E. Encontré estas fuentecitas, que no las había visto nunca, yo no las tengo. Y cogí un paquetillo. No digo lo que me costaron porque es que no lo sé. Si no, viene ahí. Estoy a atacar. Va, ¿qué más? Mira, sigo incendiando, que lo tengo todo aquí. Cogí estas arandelas, que son más grandes que esta. ¿Veis? Son medianas. No, tampoco son muy grandes. ¿Vale? Y cogí estas. Y después, en doradas, cogí estas, que son iguales, medianas. Bueno, estas son un poquito más grandes que las medianas plateadas. Y cogí otras chiquititas, en doradas, pero están por ahí. Igual que estas, pero chiquititas, en doradas. Ah, mira. Estoy a atacar. Estas son las medianas, en doradas. Estoy a atacar. ¿Qué más? Compré ojitos, porque aquí no tengo, me van a hacer falta. Este y estos grandotes. Que estos grandotes, si os fijáis, son botones. Son chapas. Es chapas. Es de botón. Esto no. ¿Vale? Estos plásticos por todas. Pero estos sí. Estos son chapas. ¿Vale? Y después encontré estos ositos, mini ositos, que son como los de caramelitos. No me acuerdo cómo se llaman. Hollywood. No me acuerdo. Estos. Y cogí un paquetillo. Y también son de J.I.E. Y son muy chiquitillos, muy chiquitillos. Pues eso fue lo que cogí allí, en ese chino. Dale, dale, dale. Cosas de Halloween. A patas. Pero muy caro. Muy caro todo. Manita arriba. Mira, fui al primar y encontré en el primar de Halloween estos, que son unos clips que llevan unos gorritos de bruja. ¿Vale? Y llevan dos gomas naranjas, que las gomas, ya se las he quitado. Dos gomas sin nada más, ¿eh? Este. Y después estas manos en lila, que cogí también un paquetillo y costaban... Pues no lo sé porque tampoco lo tiene. Molas para el cabello. Esto. Ya está. Pues esto fue todo lo que compré allí, en el bazar y en el primar. Se acabó. Y... Ya está. No hay más. Bueno... Es que fue una cosa... Sé que... Que está... Que está este... Teri al 30%, pero... No ha podido pasarme. Tenía muchas, muchas, muchas cosas que hacer. Y... Y me faltaron... Me faltó tiempo. Y llegué a casa... A la una y pico en la mañana. Ya ves. Así que... Pues nada más. Que os espero que os hayan gustado. Y si así... Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Recordaros... Que... Estoy... En Riverdale... ¿Cómo es? Riverdale... Scrap... Scrap... En Oana... Riverdale... De Andara... Oye... No doy una, eh. Es que me parece que me estoy poniendo mala... Del refriado. Me parece que he cogido frío. Estoy en Riverdale... Scrap... En Oane... En la comarca... Que... Recordaros... Que... Si queréis dar un curso... O me llamáis por teléfono... O contactáis conmigo... Si queréis venir aquí... Y abrimos... Para hacer cursos... Y convivencias de Scrap... ¿Vale? Eh... Todo está explicado... En... En la... En mi página web... Que os la he dejado linkada... En la cajita de información... También hay un nuevo canal... Solo y exclusivamente... Para Ribendel Scrap... ¿Cómo es? Que... Se llama así... Ribendel Scrap... ¿Cómo es? Eh... Y un... Que os lo dejaré linkado también... Y un... Instagram... Que se llama igual... Ribendel Scrap... ¿Cómo es? Eh... Espero veros pronto... Besitos... Y hasta la próxima... Chaito... ¿Qué? 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 No debe ser... ¿Qué? Có... Bueno... No... Yeah... Me... Lo... No... Eh... My... Ei...